Yo no sé si tú me gustas como yo te gusto a ti El problema es que a ti se te nota mucho más que a mí Yo ya vi cómo me miras cuando paso por ahí Yo jugué a que no quería, pero el juego lo perdí Pierdes el foco cuando te toco y no te puedes controlar Y te vuelves loco cuando te choco y no te puedes separar Lo que tengo yo, te acalora Lo que tengo yo, te controla Lo que traigo yo, te sofoca Lo que tengo yo, te enamora Ay baby, bájale al amor y bájame las pretensiones Lo que traigo yo, te sofoca Lo que tengo yo, te enamora Pierdes el foco cuando te toco y no te puedes controlar Y te vuelves loco cuando te choco y no te puedes separar Pierdes el foco cuando te toco y no te puedes controlar Y te vuelves loco cuando te choco y no te puedes separar Lo que tengo yo, te acalora Lo que tengo yo, te controla Lo que traigo yo, te sofoca Lo que tengo yo, te enamora 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 Gracias.